El Museo del Desierto ya prepara la edición de este año de la Feria del Desierto 2019, que será del 16 al 21 de abril. Juan Carlos Mantilla dio a conocer que para la edición 2019 de la Feria del Desierto se esperan unos 40 mil visitantes en relación a los 35 mil del año anterior. Además de los recorridos por las distintas exhibiciones, se tendrán sorpresas adicionales. La Feria del Desierto, que es un evento que hemos estado organizando ya por casi 15 años aquí en el museo, con mucha aceptación por parte del público. Y lo que hacemos es que ofrecemos actividades extras a la exposición normal del museo. En este año, la Feria del Desierto se va a llevar a cabo del 16 al 21 de abril como laboratorio de paleontología, que es una sección muy bonita que acabamos de inaugurar prácticamente en noviembre, que mucha gente también no conoce. Y aparte vamos a tener en la sección de nuestros patios, vamos a tener los artesanías, tojitos mexicanos, comedia regional, etc. La Feria del Desierto será ocasión para celebrar el cumpleaños número 8 de los osos que llegaron al museo en abril del 2011. Vamos a tener también la parte del cumpleaños de los osos, que si recuerda lo celebramos los viernes de la Semana Santa, que celebramos cuando los ositos negros llegaron con nosotros aquí al museo y le vamos a hacer su pastel, etc. Solicitó a las familias que estén atentas porque habrá paquetes de entrada de 400 pesos donde podrán entrar los papás y dos menores de edad. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.